Bueno y como les decíamos, Snake está volviendo, la banda vuelve a los escenarios. Este sábado 14 de septiembre se presenta en La Trastienda para presentar su nuevo trabajo, su nuevo disco, Pecadores y Corderos. Buenos días, ¿cómo andan muchachos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, acá llegando con nuestro nuevo disco. Lo editaron a fines de julio, ¿no? Exacto, el 25 de julio se editó, ya están todas las plataformas, para lo que quieran ir pueden escuchar. ¿De qué va este nuevo disco? Este es nuestro nuevo disco, sí, bueno, es un disco doble, es un disco que representa mucho las dos facetas que tiene Snake, esa faceta más rockera, de los toques en vivos, y bueno, por otro lado la faceta más funky, más pop, más vitlera, que también representa a Snake en canciones como Magnético, como Suicido. Bien, muy bien, así que se estarán presentando entonces en La Trastienda, ¿a qué hora va a ser el toque? Va a ser a las 21 horas, el 14 de septiembre, lo bueno es que pueden entrar menores y las entradas también están en hábitat. Bien, están a través de hábitat las entradas. Sí, sí, pueden registrarse en la página y ahí ya las pueden comprar directo. Perfecto, muy bien, entonces ya está hecha la propuesta. Snake está presentando su nuevo trabajo, su nuevo disco editado a fines de julio, lo presenta el sábado en La Trastienda, el cierre es todo de ustedes, chicos. Cómo no, vamos a tocar un tema del volumen 2 que se llama Volverse a Encontrar. Muy bien, hasta mañana, Lore. Hasta mañana. Miro hacia atrás y a lo lejos hoy puedo ver Que la tristeza se empieza a apagar Ya pasó un tiempo y más tiempo lo sé Para que al fin hoy lo puedas contar Verás otra vez, no hay mal Sabes que el sol siempre está Cuando a la noche recuerdo tu voz En mi cabeza te puedo encontrar Para ayudarte a aliviar el dolor Para ayudarte a aliviar el dolor En vueltas lloraste y quisiste cambiar Casi llegaste a perder la razón Los caminos se pueden transformar En laberintos para el corazón Y hoy ves esa luz brillar Nuevo amanecer Sonreirás Caminando juntos Cuando a la noche recuerdo tu voz En mi cabeza te puedo encontrar Para ayudarte a aliviar el dolor Como un papel en el aire Como una sonda espacial Fuiste perdiéndolo todo Buscando respuestas que nunca encontrás Cuando la vida te aprieta Y te pones a trampa mortal Se hace tan fácil perderse Para tocar fondo Para tocar fondo y volverse a encontrar Cuando a la noche recuerdo tu voz En mi cabeza te puedo encontrar Para ayudarte a aliviar el dolor Para seguir sin mirar hacia atrás Cuando en la noche recuerdo tu voz En mi cabeza te puedo encontrar Para ayudarte a aliviar el dolor No, 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 no Un saludo Que tevedes Con la noche recuerdo No, 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 no